Te llevaré en el mar de mis recuerdos Y sentirás que mi amor fue tan real Sin conocer la medida de tus besos Ya imaginé lo que significa amar Cuando digo te quiero, sueño contigo Cuando digo te quiero, sueño despierta Yo quiero ser quien dibuje tu sonrisa Y tú serás lo que yo siempre soñé Eres el amor que refleja tu mirada Es el impulso que me hace continuar Cuando digo te quiero, me quedo buscando Alguna otra palabra que aparque mi alma Oh... 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 Cuando te quiero, sueño contigo Cuando digo te quiero, sueño despierta Cuando digo te quiero, eres tú